El maestro Juan Carlos Ortega le dé también un marco a este final. Solamente decir gracias a todos aquellos que se animaron a venir a pesar de las inclemencias del tiempo. Creo que pocas veces nos jugó con tantas dificultades en contra. Pero lo mismo la corajearon muchos y se animaron a venir. Así que es simplemente con la palabra gracias tratar de abarcar todo ese esfuerzo, las ganas. Ayer cuando me tocaba...